Hola amigos de 15 Minutos TV, yo soy Pablo Dazán y hoy me suena a Fue Tan Solo Un Beso, mi nuevo sencillo. Yo creo que decidí finalmente formalizar este proyecto como Pablo Dazán y empezar a generar mi primer contenido y grabar el primer sencillo hace dos años. Entonces empecé a buscar productor, por cosas de la vida di con Mauricio Gasca, que es uno de los más rockstars en esta industria, él ha trabajado con gente muy muy grande. Y empezamos a buscar tema para sacar el primer sencillo y él me mostró varias canciones, entre esas Fue Tan Solo Un Beso, que fue una canción que escribió junto a Baltasar Hinojosa. Y me enamoré de esta canción, sentí que tenía que ser por a mí. Hola amigos de 15 Minutos TV, mi nombre es Pablo Dazán y los invito a que escuchen Mi Sencillo Fue Tan Solo Un Beso, están todas las discotiendas digitales. Esperando un amor que al final nunca vendrá y tú ni el beso quedará.